Nadie jamás Con la inocencia que tiene el volcán Solo el tocarte a ti Incentiva mi despertar La pasión La pasión La pasión Ando en los techos y a oscuras por ti Bajo la lluvia también por tu amor El no tenerte a ti Desata a mí sin razón La pasión La pasión La pasión Ábreme la ventana corazón Te agitaré con magia mi bastón Ábreme que seré tu más bella iniciación No por nada yo soy tu trauco mi bien Un pequeño y reconocido Por su gran amor No por nada yo soy tu más bella No por nada yo soy tu trauco mi bien Pequeño y reconocido por su gran amor No por nada yo soy tu más bella No por nada yo soy tu más bella No por nada yo soy tu más bella Gracias por ver el video